Caminito Caminito, que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito, que entonces estabas bordado de trébol y juntos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue triste vivo yo. Caminito, amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré tus pasos. Caminito, adiós. Caminito, que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito, cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Caminito, adiós. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito, adiós. Caminito, amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré tus pasos. Caminito, adiós. Caminito, adiós.